Ven a descubrir destinos insólitos, paisajes remotos que no salen en las guías y gentes que viven de forma asombrosa en la cara oculta del planeta. Te invitamos a realizar el viaje de tus sueños. Esta linda nenita es Namita. Namita sueña con llegar un día a ser maestra. Sueña con tener un ordenador. Y también sueña con mariposas. Estos son los padres de Namita. Ellos sueñan con que Namita pueda seguir yendo a clase, mientras en casa no falta un plato de arroz en la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!